Gracias Dani. A ti. Hola. 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 ¿Lo de siempre? Sí, por favor. Vale. Bueno, ¿qué tal? ¿Mucho curro? No, no, no. Hoy un día tranquilo. Bueno, te vendrá bien. Sí, sí, sí. Porque últimamente llevo unos días que no tenía ni la hora del descanso para tomarme el café. Bueno, me refería por lo de anoche, ¿no? Que acabaste súper tarde, luego ibais a ir a la Red Star. Sí, sí, sí. Hoy dormir, lo que se dice dormir, poco. O sea que hubo mandanga. ¿Cómo mandanga? Ah, ¿no? ¿Con tu compi de curro? Como veía que faltaban chispas, digo, ¡uy! No, no, no. Yo con mi compi de curro me llevo bien, pero que no ha habido mandanga, que somos compañeras. Ah, bueno, vale. Como no me di cuenta solo yo, también tus compis de curro, digo... Pues vaya imaginación que tenéis todos. Gracias, Daniela. Con besito, nada. Que Lidia, me da igual, me lo puedes decir. No me voy a poner celosa, ni me lo voy a tomar mal. Fui yo la que te dijo que lo nuestro era imposible, así que... Vamos, faltaría más. Tú puedes estar con quien te da la gana. Y tampoco te voy a pedir que no los lleves a Moonlight, ¿sabes? Por favor. Bueno, pues gracias por decírmelo. O sea, que yo ya sé que puedo estar con quien me dé la gana. Pero vamos, que si te lo tomas así, pues guay. Sí, sí. Es que estas cosas hay que gestionarlas con madurez. Sí, sí, claro. Absolutamente. Y hablando, claro. Tía, ¿que te has dejado el móvil en la mesa? A posta, Paula. Lo he hecho a posta, para que me dejen en paz. Vale, pues lo siento, te lo he traído. Pues yo me voy. Y tú disfruta mucho. Claro, ¿y tú? Claro. Chao. Chao. ¿Qué tal? Bien, ¿y tú qué tal? Bien, también. ¿Café solo? Cortado. Vale, muy bien. Esta mañana no te he despertado para desayunar porque anoche te escuché llegar muy tarde. Bueno, muy pronto, según se mire. Sí, se me fue un poquito de las manos. Hoy me iré a dormir pronto. Oye, eh... Hanna, que estaba celosa por lo de anoche. ¿Qué es lo de anoche? Pues lo de anoche en el Moonlight, Nacha y tú, que había rollito, hombre. Pues no, no, no estaba celosa. De hecho, hemos estado hablando de esto y literalmente me ha dicho que le parece guay que yo esté con otras. Ya, ya tío, eso te molesta un poquito, ¿verdad? ¿Podemos cambiar de tema, por favor? Sí, claro. ¿Qué tal la noche en la Red Star? ¿Había ambiente? Pues sí, sí, había ambiente. Había mucha gente, un musicón... ¿Ustedes tenéis que haber venido? Bueno, yo creo que era mejor que te fueras tú sola con Nacha, que por cierto, ha dormido en casa, ¿no? Te has levantado tú hoy un poquito, Cotilla, ¿verdad? Pues no, Cotilla no. Es que os escuché hablar y me despertasteis. Lo siento, ¿eh? Entre Nacha y yo no ha habido nada, ¿vale? Lo digo por si vas por ahí. Vale. Y si lo hay, tampoco pasa nada. No te enfades. Me enfado. Me enfado, pero solo te estoy diciendo que Nacha y yo somos compañeras y ya está. Además que las dos hemos salido de una relación sentimental. No es plan de meternos en otro tsunami emocional. Gracias, Daniela. Nada. Pues mira, haces muy bien. Las dos. Ya podría haber hecho yo lo mismo. Así me hubiese ahorrado un par de tsunamis emocionales con Toni y con Karim. ¡Suscríbete al canal!